pensaba yo que tenía más plancha de esta camisa que pasa chavalada sé que este vídeo lo tenía que hacer delante de la pizarra molaría huevo y medio explicaros no todo esto con un powerpoint pero me he venido de la oficina he venido en el coche barruntando que quería contaros esto y he llegado aquí a casa y probablemente salte por aquí la gata pero vídeo sobre los dorsales sobre la polémica que hay en los últimos días sobre los early birds los precios con descuento muy poquitos dorsales que desaparecen el otro día en epic duraron los 100 primeros dorsales 7 minutos 500 dorsales en el primer día al terminar el primer día estaba ya en el tier 2 en el segundo en el tercero de los tramos y había gente enfadada y os voy a intentar explicar y este es el título del vídeo porque hay ese concepto de los early birds porque hay tanta diferencia entre conseguir el dorsal a los cinco minutos y conseguirlo a los tres semanas oa las tres semanas mejor dicho oa los seis meses y ya está diego la entradilla se queda ahí perdón por el audio porque estoy grabando con el móvil a la vieja usanza soy diego rodríguez y estos planeta triatlón cabecera y empezamos ya os lo he contado en la cabecera pero bueno a lo largo de la última semana han abierto dorsales trichilches vuelan abierto epic 500 dorsales el primer día iron man 73 valencia el primer día ya tenía vendidos en pre inscripción el primero y el segundo de los tramos y la gente los usuarios han ido comentando mogollón de sitios claro es que ya directamente sacan al tramo 3 y nos engañan nos toman como tontos y no no es así os voy a intentar explicar las tres razones principales por las que un organizador o una organizadora tira de ponerte un precio súper 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 atractivo para 100 150 200 dorsales o una fecha en concreta y después va subiendo paulatinamente el primero de los conceptos que quiero que entendáis es el tema de la financiación un organizador sea público o sea privado necesita de dinero a corto plazo para ir pagando planes de seguridad para ir plazando las medallas para ir pagando todo lo que tiene que ir pagándose y que veis en una prueba muchos organizadores tienen todo lo que es activos fijos la los los arcos de meta las gradas las mesas se contratan el chip tiene una serie de cosas que ya tienen pagadas pero todos los años de manera recurrente tienen que pagar lo que serían los circulantes por llamarlo de una manera los fungibles bueno en la medida en que no tengan que acudir a una póliza de crédito o un anticipo de facturas o cualquier producto financiero que les dé dinero a conciencia de que dentro de un número de meses después tengan que devolverlo y no tengan que pagar unos intereses teniendo en cuenta que el precio del dinero euro está al cinco y pico más el diferencial que le ponga la entidad financiera te puedes ir a un coste de financiación perfectamente sobre el siete y medio ocho por ciento el organizador que es lo que hace decir vale voy a poner precios muy baratos para conseguir ingresar 20 30 mil 40 mil euros el otro día yo hacia el cálculo teniendo en cuenta un ticket medio en epic trial on 500 dorsales a 150 euros o 200 euros teniendo en cuenta que tienes media distancia que tienes half y algunos en el olímpico pues te encuentras con una financiación que a héctor el organizador le da un margen de maniobra del copón porque va a poder prácticamente con el cash flow con lo que tienen tesorería pagar todo lo que le viene por delante vale pues eliminas el tener que depender de entidades financieras ese es el primer punto y tiene toda la lógica es quiero dinero a corto plazo pero segundo pero punto segundo de los puntos a colación de éste eliminas la incertidumbre uno de los grandes problemas de los organizadores es saber cuántos inscritos van a tener ellos hacen unas previsiones un epic sabe que primer año tuvo 500 inscritos que los tenía en el hall segundo año tuvo 700 inscritos entre el hall olímpico y sprint este año tiene 500 ya a una semana y algo bueno supongo ahora son 600 o cosas así bueno tiene un número y dice vale voy a ir a mil y algo pero bueno ya sé que trabajo con que tengo 600 inscritos a una previsión con cuánto incrementé desde el día de salida a día final vale pues voy a terminar en unos mil 100 euros puede hacer cálculos sobre cuántas medallas comprar cuántas camisetas sacar qué necesidades de nutrición voy a tener todo aquello que sea dependiente que sea un coste variable es número de participantes por una unidad de lo que necesites tienes esa certeza de saber todo lo que vas a tener que es vale pues estoy pagando por eliminar esa incertidumbre y mi coste para eliminar la incertidumbre es te pongo muy baratos los dorsales a ellos peleáis a vosotros ahí ya luego entra en juego el fomo que se os acordáis en su momento os habló del concepto fear of missing out es una regla de primero de marketing pongo por ahí bueno no sé dónde estará el vídeo porque estoy grabando en 16 9 lo mismo es tomar se está acabando mi molar bueno por aquí arriba el vídeo de lo que es el fomo el miedo a quedarte fuera el otro día pedro sánchez un colega mío no el presidente del gobierno tengo un amigo que se llama pedro sánchez del club planeta triatlón y de villarrobledo me decía diego que hago me inscribo me inscribo ya me inscribo ya y yo le estaba diciendo pedro inscríbete cuando quieras y te dé la gana yo pensando que epic no iba a volar el primer tramo y el segundo tramo como volaron pues pedro estaba acojonado bueno pues eso es el miedo a quedarte fuera que hace que la gente compremos esto es por ejemplo cuando te llega un domingo por la tarde en el black friday quedan sólo 20 garmin fenix 7 a 380 euros hostia que sólo quedan esos voy a comprarme que no quiero quedarme sin algo que no necesito elimina esa certeza y ya tiene la tranquilidad de decir oye yo estoy trabajando con 700 800 mil participantes y puedo hacer todas las previsiones equivocándome lo menos posible pero luego aparte el hecho de tener ese número esa certeza de voy a tener mil participantes te sirve para una cosa que en organizaciones privadas que dependen de número de participantes patrocinadores e instituciones le puedas decir a las instituciones poli que sepas que tengo ya 500 inscritos oye vamos a mirar si sale un contrato de patrocinio por esto hoy vamos a ver si sale un contrato menor para ayudarme con esto es decir las instituciones y todas estas pruebas partamos de la premisa de que están ayudadas por las instituciones cualquier carrera que traiga gente de fuera tiene apoyo institucional esto es sota caballo y rey no creo que se sorprenda a nadie si toda una institución le dices oye el año pasado tuve 700 inscritos y este año voy a tener mil 100 el retorno de lo que está poniendo la institución está mucho más justificado entonces el organizador dice oye prefiero poner esos precios baratos porque como sé que luego voy a tener la subvención esto que os voy a decir cogedmelo con pinzas pero puede que el gran negocio de las pruebas deportivas no esté en lo que cobran a los participantes sino en las ayudas institucionales porque porque a las instituciones a la administración pública la consejería de turismo a la de deportes como se está demostrando que el turismo deportivo es mucho más interesante que el turismo de los guiris que puedan venir a emborracharse a españa apoyan mucho el deporte a mí me parece maravilloso porque porque el ticket medio de un deportista que pasa un fin de semana en un noro pesa en un ibiza en un lagomera en vallermoso la prueba de la que estamos hablando tanto el ticket medio es mucho más relevante que el de un turista tradicional entonces las las instituciones apoyan y si tú le dices oye que hay 1.100 tíos o 1.500 tíos es venga vale pues vamos a mirar que te doy para conseguir que ese número el año que viene sea mayor entonces el organizador sabiendo que tiene ese número y esta es la quincuagésima vez que os lo digo estoy súper tranquilo porque justificar ante instituciones que me estoy ganando el dinero que me están dejando confiando en mí es una paz absoluta yo creo que entendiendo esos tres conceptos insisto incertidumbre financiación y apoyo institucional es muy lógico que entendamos el hecho de que te pongan pues eso pues como ocurría en epic el otro día y es el ejemplo que os estoy utilizando porque creo que es el más fácil 100 dorsales a 199 euros para el full está tirado que ocurre que ahora está en creo que 299 un incremento del 60 y tantos por ciento si del 66 por ciento o es una barbaridad ya pero es que el organizador necesita el número de participantes y el dinero y ya está yo creo que 10 minutos y ha quedado de lo más apañado sin pizarra ni nada de todas maneras hay en comentarios que pensáis de este tema de los precios muy baratos que de pronto se convierten en precios razonables me decía el otro día rafa en el grupo de whatsapp del training camp joder es que ya se están poniendo a precio de ironman ya bueno haber entrado antes con este contexto de estas tres razones haber entrado antes me diréis yo como deportista tampoco lo sé bueno pues la tendencia natural es que intentemos anticipar lo máximo posible la compra de cosas para el año que viene que estamos hablando del día 24 de mayo de 2024 dentro de seis meses no más es el mercado amigos que diría el bueno de rodrigo rato lo de bueno entre comillas y completamente irónico que hay abajo en los comentarios como lo veis vosotros y espero que lo hayáis entendido que este vídeo os haya gustado por eso botoncito de me gusta suscribió si no estáis suscritos campanita de marras para que os lleguen las notificaciones yo voy a beber agua que tengo la boca así y ya está sed buenos entrenar y pruebas que el año que viene con también no epi trichilche y más a salida bueno infinitril el otro día para el hall ya tenía también 700 u 800 inscritos y es en abrir la prueba pues bien bien pruebas que lo hacen valga la redundancia con cariño y bien y que llegan los frutos y luego hay otras pues en julio tenemos zarao tenemos el training camp bueno no sé que tenemos el training camp diego cierre este vídeo ya que te estás enrollando ya del training camp tenemos que hablar seriamente bueno que adiós que marchéis parezco tamarapazos no sé si escucháis el podcast de tamarapazos pero escuchadlo un humano por persona